banda 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 como están espero que estén muy bien mi nombre de gamer pc en este grupo trayendo un hermoso y exquisito boot el famoso boot de caer más lejos con el águila o desde el avión así es o truco no sé cómo le diga así es amigos vamos a poder caer en los lugares más lejanos del mapa con un pequeño truquito así es bueno este usted le conoce como el famoso boot del águila así que pueden amigos que se hasta el final y vamos a hacer este hermoso truquito que seguramente le va a servir mucho sirve en solo duo squad solamente con el que lo haga digamos en squad el que va de líder creo que se dice el que va del ir manejando el águila es el que lo tiene que hacer así que quédense hasta el final y vamos a hacer como se hace este truquito vemos allá pues vamos a ver qué es no bueno amigos aquí estamos haciendo una prueba esto sirve en clase y clasificatoria solo duo o squad la idea es que el líder lleve el águila ojalá la águila la lleve al máximo nivel y pues mi amigo vamos a entrar a una parte lejana del mapa donde sea donde no podamos casi llegar en este caso si nos tiramos sobre pochino en este instante no vamos a llegar con el águila normalmente o sea si nos tiramos en este momento llegaríamos máximo a pic así que miren ese truquito lo que tiene que hacer es lo siguiente se lanzan inmediatamente bajan sus notificaciones y apagan el wifi esto para android no ahí esperan tres segundos más o menos vuelven lo conectan y listo si es para iphone lo único que tienen que hacer es bajar la barra de notificaciones no necesitan apagar el internet dejarlo ahí por cuatro o cinco segundos y pues listo miren estoy cayendo el internet como en arriba está en 999 porque se me subió el pil y miren amigos como ven el águila vuelve a tomar impulso y caímos a la madre miren amigos súper 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 lejos normalmente esto no 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 es posible sin este truquito o book y pues amigos así podemos llegar a las partes lejanas en especial cuando caemos en clasificatoria y pues tenemos una mala caída pues obviamente nos matan así que esto puede evitar salvarnos esos punticos la verdad eso sirve un montón me van a preguntar es bañable pues amigos la verdad si lo usan muchísimo muchísimo puede ser la verdad yo lo hago y nunca me han bañado ni nada como en esta mi cuenta principal y pues vamos sin miedo al éxito amigos así que pues amigos este fue el boot de caer más lejos con el águila el boot del águila no sé cómo le digan así que amigos pues nada me gustaría que por favor me regalarás un hermoso like y si no suscríbete al canal vemos amigos es que leonardo de gamer pc bye bye ¡Gracias!